Amigos de Tu Sabor Deportivo, esta vez nos encontramos aquí con la estrella de los atléticos de Oakland, Elvis Andrews. Elvis, un placer verte otra vez en el Yankee Stadium con otra camiseta. Es así, el placer es mío, papá. ¿Cómo te sientes ya estando con el equipo de los atléticos de Oakland? Ya no habíamos podido hablar contigo por asunto de la pandemia, pero ¿cómo te pareció ese cambio? O sea, ¿cuál fue tu reacción? Sí, no, fue un poquito diferente, muchas emociones que tuve, ya que toda mi carrera la hice en Texas. Pero de parte de mi carrera fue la mejor decisión que pude tomar, el venirme para acá por un equipo ganador, un equipo que está en el primer lugar, que ha ganado la división los últimos tres años. Así que eso fue lo que me motivó a aceptar el cambio y bueno, aquí estamos en el primer lugar y seguimos batallando. Estamos con el atlético de Oakland, como siempre, compitiendo ahí en esa primera posición de la división oeste de la americana. Vemos ahí que la camiseta dice, Ryder West, móntate en la ola. ¿En qué ola se están montando? Eso es algo que sacamos de la primera semana de la temporada. No recuerdo cuando los muchachos empezó a hacer la maniobra de la ola y se quedó. Tú sabes que todos los equipos desde hace unos años siempre tratan de buscar un tema que caracterice la victoria y lo positivo. Así que este es el lema de nosotros este año, ride the wave. Y es lo mismo, seguir ganando series, seguir ganando la mayor cantidad de juegos que se puedan cada día. Grandes Ligas autorizó a los atléticos de Oakland para que ya buscaran otro estadio. ¿En realidad los peloteros se sienten incómodos ahí en el Coliseo? No, yo pienso que no tanto el terreno sino las instalaciones como tal. Yo pienso que eso es una de las cosas que cuando jugaba en contra a uno no le gustaba mucho ir a Oakland. Es por eso, por el clubhouse, el área. Uno normalmente se queda en San Francisco cuando va a Oakland. Así que son de las cosas que los peloteros y la MLB han buscado de tratar de mejorar. Y bueno, ya me enteré que van a tener un nuevo estadio, un nuevo lugar. Y esperemos pues que sigan de la misma manera. Es una tremenda organización, así que yo creo que en cualquier lugar que vayan van a tener mucho éxito. ¿Cómo has asumido, Elvis, esa posición ya como mentor, veterano de estos muchachos jóvenes aquí en Oakland? Sí, no, ha sido muy bonita la experiencia mía. Ya llevo dos meses y algo. Y en realidad muy contento. Se me hizo fácil porque, como te repito, son jóvenes pero ya tienen tres años ganando. Así que tienen lo más difícil para un jugador que es esa ansia de ganar, esa mentalidad de venir al terreno y hacerlo el 100% para ganar. Y yo pienso que es algo que se perdió un poquito en Texas en los últimos años, especialmente con los muchachos jóvenes. Pero nada, feliz y contento aquí, el coaching staff, el manager Bob Melvin. Tremendo manager, siempre quise, siempre lo decía que me gustaría haber jugado para él en algún momento de mi carrera. Y bueno, se me dio esa oportunidad. Gracias, Elvis, y mucho éxito aquí con este conjunto. Gracias a ti, papá. Para tu sabor deportivo, Elvis Andrews estuvo con nosotros.